Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es, creo que es 16 16 o 15, no estoy seguro, pero bueno 16 o 15 de diciembre Estoy aquí encima de la bici, como ya veis Con gente por delante Con gente por detrás Y esto significa solo una cosa, si hay tanta gente Es que alguien conocido tiene que estar Por medio, y en este caso es Ivonne Zugasti Resulta que tanto Zugasti como mí se harán hecho un llamamiento A través de redes sociales Para ver quién se anima a entrenar por aquí Por las zonas por las que vive Ivonne Y aquí nos hemos venido unos 30 valientes Pues a apretar un poco el corazón Aunque como dice Zugasti, estamos en pretemporada Y no hay que apretar demasiado Así que mira, ya estamos ya acabando de coronar High Skider Y supongo que ya mucho más no haremos Llevamos ya 20 kilómetros Hemos salido casi a las 3 de la tarde Desde el Hotel Costa Blanca Y ya pues supongo que tocará El camino de vuelta y poco más Vamos, que saldrán unos 50 kilómetros aproximados Pero oye, que todo suma Las palabras, ¿dónde están los cojos? O sea, oye, ¿te han venido? Hombre, no te había visto Muy bien filtrado, tú Oye, ¿pero has venido desastraso? No, no, al final he venido en coche Oye, pero ¿los cojos dónde están? Ya, eso digo yo Yo veo aquí gente con unos gemelos Y unos bichos de mucho cuidado, ¿eh? Tú, aquí Aquí sobra ciclista Y falta youtuber Como Odey Gil Mirad aquí abajo Como dice Valen Mira, ahí lo tienes Al enlace, al enlace Al enlace de Odey, ¿eh? Que lo vamos a poner Oye, hostia, vamos aquí Que hay menos huecos en el Tour de Francia Todos bien rectos Ni una cosa rara No, no, aquí es ¿Saben más que nosotros? Aquí Oye, esta la gente en un nivel de la ostia en Euskadi O sea, hemos quedado aquí 32 bicharracos Sin decir nada de dos en dos en paralelo O sea, una cultura ciclista brutal, flipado Todos elegante, ¿eh? Además, bien vestidos y tal Todos bien, muy bien De hecho, el menos elegante que hagas tú ¿Qué le vamos a hacer? Luego ya verás Cuando vea Paco el vídeo ya Luego me da la bronca Porque voy yo ahí Pero si vamos con los colectivos, coño Sí, sí, sí Mira, que no se diga De logo Pachi y Paco Que estén contentos Y Leire también Y Leire Sobre todo es que Y Néstor Estás más solicitado, tío Que Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque llevo queriendo hacer este vídeo Que ahora os voy a contar de qué va Llevo como muy bien de tiempo Detrás de Zugasti A ver cuándo voy a cogerle Para preguntarle Solicitadísimo, ¿eh? Joder, es que si organiza ¿Quieres youtuber? No, pero el tema es que si organizo yo una salina Estoy solicitada para allá, vámonos ¿No? Igual me pillas en un parque de pelota vasca Y no me conoce nadie Pero en bici Algo sí, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí Que es importante Sí, sí Entonces, a ver El vídeo de hoy Trata de El tema de comer en carrera O entrenando Y si quieres podemos hacerse parado Tú mandas Tú me preguntas Vale Cuando hay que comer en carrera O incluso también Si depende del tipo de barrita O alimento que sea O beber y tal ¿Cómo hay que hacer todo esto? Si antes de un puerto Después ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, está claro que depende de la carrera Y todo esto es improvisado Me sale así Si me equivoco Lo siento Pero es mi teoría No soy ni nutricionista Ni médico Ni preparador Pero bueno Yo digo lo que hago Depende de la carrera todo Yo creo que depende de la idea Que tengas en carrera Puedes hacer una cosa u otra No es lo mismo ir a una carrera Queriendo arrancar de pito Que es arrancar de salida Bloque Que esperar el momento al final O esperar donde tienes el punto de ataque Entonces depende de eso Yo cambio La manera de desayunar La hora de desayunar La hora de meterme la barrita El gel Y todo No es lo mismo Una etapa llana Donde vas a ir a rueda Y vas a guardar Que una etapa de montaña Donde vas a ir a bloque Y la vas a liar En definitiva Muy importante siempre Salir con el estómago vacío Desayunar siempre sólido Yo intento siempre llenarme en la tripa Pues con arroz blanco Una tortilla francesa Jamón de york Algún yogur o un café Pero siempre es un desayuno comida Es más una comida que un desayuno Entonces dejar dos horas y media de digestión Tres Para que la sangre esté un poco en las piernas Y no en el estómago Porque si sales hinchado El pulso se levanta Porque tienes el pulso acelerado Porque estás haciendo la digestión Te vienen aquí las comidas Para arriba y movidas Entonces hay que siempre Comer con tiempo Depende de lo que hayas comido Antes En carrera comerás más o menos O sea Por norma general Yo soy de ingerir algo Cada hora de carrera Entonces yo en mountain bike Por ejemplo Carreras de 4 horas que tengo y tal Cada hora Cada 50 minutos Procuro tirar de un gel En montaña también La posibilidad de comer barrites Es menor Porque no es tan cómodo Porque vas más a fuego Hay más técnica y tal Y suelo hacer Cada 50 minutos un gel En carretera siempre metes Unas cosas más sólidas y tal Pero cada hora Hay que ir antes de tener hambre Y ir comiendo Entonces antes del momento Crucial Tal Pues 10 minutos antes Yo siempre meto un gel Vale Imagínate ahora Conocemos más o menos El recorrido de la carrera Cual va a ser y tal Porque los profesionales Se lo estudian Sí, sí Los no profesiones también O sea, aquí se lo estudia todo el mundo Hombre, la gente que estudia extravas Yo no se lo estudia la carrera Entonces Sabemos que más o menos Cada hora tenemos que ir comiendo Pero nos viene un puerto de montaña ¿Qué es mejor? Decir Voy a comer antes del puerto de montaña Seguir a rajatabla El tema de la hora O decir Mira, ahora que estoy ahí coronando Que si me voy a abrigar Que si no sé qué Voy comiendo Y así también para abajo Puedes ir masticando sin ir ahogado ¿Qué es mejor? Lo de la pauta de la hora Para mí es infalible Entonces Quiero decir Si tú llevas haciendo eso Porque venga montaña No vas a tener que comer antes o después O sea, yo sería la pauta esa Lo que sí Un gel Por ejemplo Un gel con cafeína 10 minutos antes de empezar un puerto Siempre te va a dar una chispa Entonces Está claro que si tú Depende del ritmo de carrera Si vas ahogado No tienes huevos De meter una barrita Entonces hay que saber un poco Mirar la hora esa Pero también el tiempo de la carrera Y cómo está la velocidad Si tú ves que Has ido de culo De culo De culo Y se levanta el pie En un momento de calma Pam A comer Porque si se tensa de nuevo Normalmente esto La gente se hace Y se pone de acuerdo Es un poco una norma no escrita Que cuando un tío Ves que come Hostia, el de al lado ya empieza a comer Y un poco también hay que vigilar Lo que Y sobre todo Hidratación también O sea, cada vez que comes algo Intentad beber Yo suelo beber Por ejemplo En el Iron Man Y así iba Iba consciente de que Cada 10-15 minutos Iba bebiendo Y cada hora Una cosa así Una hora Dos como mucho Bidón al palco Me parece un poco exagerado Yo soy un poco más camello Mira, hoy he salido Sin nada He salido sin nada No he bebido nada Pero bueno, está claro Que cuanto más bebas El beber no te va a hacer daño Lo que sapas Lo que hice Un poco Mejor cada 15 minutos Traguitos pequeños Que decir Hora 20 Joder, que se Ra Medio bidón O un bidón entero Y te vas Se te encharca el estómago Entonces un poco Poco a poco mejor Un poco si lo haces muy bien Pues perfecto, tío ¿Os he solucionado algo o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Mira, si no Que dejen, mira ¿Cómo te gusta? A ver, ahora que eres youtuber A mí me gusta esto Sobre todo Barra Odigil Aquí abajo ¿Sabes? Aquí, pero a ver ¿Dónde tiene que dejar los comentarios? Aquí abajo como Valentí O sea Esto me lo ha enseñado Valentí Horacio Dice Youtube.com Barra Odigil Yo tengo dos canales que son Odigil y Odigil Vlogs Yo no sé en cuál te sigo Yo te sigo Pero no sé en cuál Tengo uno en el que tengo los currados Ajá Y otro en el que tengo Los que voy subiendo todos los días Todos los días tengo un vídeo Pupupupupu Yo creo que sigo los currados Los currados Si tienes alguno de ahí Ah bueno, sí Y tú has visto el que hice también De la tinta Pues mira, tienes Ahora si quieres también No te vayas a la noche O sea, ¿cuál es vídeo diario? Sí, sí Pues esto es vídeo diario Hoy 16 No, no Pero yo quiero salir en el currado ¿Qué diario? Yo currado, ¿no? Bueno, pues ya Aguaremos entonces Mira No, no Hacemos una cosa Este es diario No le quiero liar la topa Pero algún día hacemos uno currado Sí, sí, sí Con todas las cuestas que tenemos por aquí Algunas tenemos que hacer Mira, la que te he dicho antes Yo mañana tengo cuestas Te voy a hacer cuestas mañana, tío Pues mira Oye, ¿podemos hacer algo currado? Lo que pasa que es que Ese lo tengo súper parado No, pero en otro viaje Lo tenemos en cuenta Y hacemos algo Va Sobre todo Youtube.com barra O Dayhill No, no Esto ya lo están viendo Ya, ya lo sé Youtube.com barra Yvon Zugasti es Me hace ilusión Aquí abajo Y yo que soy Yvon Zugasti Y ve Zugasti O Yvon Zugasti No sé Luego ya lo miro Mira, aquí abajo Aquí donde ves Ahí lo pondré con un Ah, ¿sabes escribir encima El vídeo y todo? Lo llamamos Cairon Para que te vayas haciendo O sea, poner letras encima Sí, aquí Mira, a esto que estáis viendo aquí Lo he puesto yo en edición Hostia Y se llama Cairon K-Y-R Hay muchas formas de escribirlo Hay quien te que lo escribe Con K-Y-R-O-N Ajá C-H-Y-R-O-N O sea Bueno, pues yo ya iré Rageando el Cairon, tío Porque me estoy andando atrás Pero bueno Lo doy Mi ex que Bye Bueno, así que nada Mira Vamos a despedir el vídeo Nos vemos en el próximo Y mientras tanto Yo sabes que digo Esto tienes que aprender O sea, el tema de despedir siempre un vídeo Todo el mundo Esto, ¿por qué? Es costumbres De todas no escritas del ciclismo Pues de lúquo Bueno, pues yo sabes cómo despido Al palco ¿Tú cómo? Pues al palco Mira, al palco Y hacemos así Muy bien Venga Te doy el privilegio Bueno, bicharracos Gracias por la paciencia Al palco ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!